...y vamos a proceder rápidamente a conocer a todas y cada una de ellas. Voy a ir llamando poco a poco a cada una y los medios de comunicación van a tener la oportunidad de sacar la correspondiente fotografía. Raquel Díaz de la Peña, representa a Neumáticos Orlando. Bueno, antes de continuar, son 18 y hoy hay 16. Cosas que pasan. Mi zona turística de Yaisa y restaurante Costa Azul. Nabila Marrero Ravelo, representa a la pastelería La Tentación. Nayama Bello López Molina. Es Miss Yaisa y también representa a Mandavus. Laura Martín Concepción. Ella es Miss Famara, Costa Peguice, destino turístico. Gracias. La siguiente candidata es Hidoya de León González y ella es Miss Puerto del Carmen. Regina Cabrera Rodríguez. Ella es la reina de las fiestas de Puerto del Carmen 2012. Y seguimos con Yara María Perera Escobar. Ella es Miss Argana Alta. Continuamos con Catalina Melián Benítez. Es la reina de las fiestas de Tinasoria, Asociación de Vecinos Tinasoria. Es la reina de las fiestas de Taiche y también representa a Blanc Publicidad. Carolina Rodríguez Lemes. Y es la reina de las fiestas de la Virgen de Regla. Continuamos con Yadira Betancor García. Y es Miss Tinajo. Amancay Castro Torres. Es reina de las fiestas de Famara y también representa iluminación y sonido Sony Lanza. Continuamos con Iraya González López. Y es Miss Verano Playa Blanca. Nora María Pérez Albújar. Reina de las fiestas del Carmen en Playa Blanca y también representa el restaurante Cofradía Playa Blanca. Y así finalizamos la presentación de las candidatas. Recordamos que son 18 y que hoy faltan dos. Todas ellas van a participar en este concurso para uno de los grandes eventos de las fiestas de San Ginés en honor al patrono de la capital de la isla de Lanzarote. Y también hay que recordarles que la gala será el próximo martes 14 en el recinto ferial y están todos cordialmente invitados. Ya las han visto, son todas muy guapas y el concurso tiene un alto nivel. Muchísimas gracias a todos.